Música Estamos en el espacio multicultural por inaugurar la muestra de artes de fuego y concurso, el segundo concurso de artes de fuego del mar. El año pasado se hizo a nivel nacional, este año es a nivel internacional, tenemos gente que viene de Uruguay, de Bélgica, tenemos de México, expositoras. Es una actividad que convoca a mucha gente, por sí los artistas se ponen muy contentos cuando hay eventos de este tipo, lo que pasa es que se necesitan espacios muy grandes y a veces no hay, y acá tenemos la oportunidad de que hay un espacio grande y encima estamos en la costa, estamos al ladito del mar, que bueno, uno aprovecha venir de otros lugares y descansar también. Nos damos con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación, nos da mucho apoyo, realmente estamos contentos con ese apoyo. La licenciada Mancay nos brinda todo lo que necesitamos, igual que Jackie Álvarez, que es la coordinadora de este lugar y también nos da un gran apoyo que sin eso no lo podríamos hacer. Contamos con este apoyo a la cultura que es importantísimo. Yo creo que es fundamental para el desarrollo de los chicos, de los adultos y de todos los que se interesan en el arte, ya sea lectura, ya sea arte, pintura, lo que quieran. Acá vamos a encontrar que tenemos esculturas, esmaltes sobre metales, modelado, modelado en arcilla, tenemos modelados contornos, pinturas sobre vitrio. La verdad estamos contentos, yo estoy muy contenta con la gente que está viniendo. Los días viernes, sábado y domingo, de 10 a 19 horas abiertos y se van a dar talleres todo el día. Va a haber demostraciones, va a haber cursos, va a haber charlas, que pueden venir todos, todos los residentes, los turistas, los semiresidentes. Realmente los convocamos a todos para que vengan a pasar un día hermoso y ven algo distinto, que son las artes del fuego.